Estos son los cascos, como podéis ver son bastante grandes, esta parte está bastante acolchadita y esta parte superior también no noto nada rígido, lo llevo usando ya un mes y súper bien, la verdad, muy 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 contenta con los cascos de buena calidad, no se me ha roto ningún punto sin parar de usarlos. Y bueno, a ver, que os comento, en el mismo cable viene un botoncito, no se lo podéis ver, uno es para mutear, esto es para mutearte y otro es para volverte a escuchar, ¿vale? Sin tener que dar a ningún tipo de botón, ya que tiene una ruleta, o sea, podéis ver, aquí, en este lateral, para subir o bajar el volumen. Y a ver, que el cable de largo tiene dos metros, ¿vale? Desde las clavijas estas, desde los enganches hasta los cascos, cascos, cuando termina el cable y empieza el casco. Y como podéis ver, tiene un puerto USB, un conector de este tipo y los cascos se escuchan bien, os enseño un poco el micro más de cerca, su micro normal y poco más.